Dos agentes de la Policía Nacional Civil y un peatón fueron arrollados en las cercanías de la Plaza Salvador del Mundo. De acuerdo con la investigación preliminar, las víctimas cruzaban la vía cuando fueron embestidas por una camioneta. Personal de socorro se acercó al lugar para trasladar a los lesionados a un centro asistencial. La Unidad de Cruz Verde de Antiguo Cucatelán Estuvo en el lugar, por lo que fue detenido por las autoridades. Sin embargo, hasta el momento no se ha revelado la identidad de la persona ni las condiciones en la que ésta transitaba. Según los datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, desde el 1 de enero a la fecha se han registrado 322 personas lesionadas y 32 fallecidos. De estos, el 50% han muerto por atropello. Con imágenes de José Delgado, un informe de Carla Araniva.